Gabo, como le decían incluso aquellos que no lo conocían, fue un hombre que creó una nueva forma de narrar. Creo que ese tipo de escritores no se dan en maceta. Un periodista que amaba su profesión, pero odiaba las preguntas. Las historias van a vivir para siempre y todos nosotros que adoramos la palabra escrita siempre serán agradecidos a García Márquez por compartir. Con un encanto que cautivó a intelectuales y políticos y hechizó a millones de lectores en todo el mundo. La fama es una cosa estupenda. En Canal 22 recordamos con una programación especial a el maestro del realismo mágico. Décimo aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez. Miércoles 17 de abril por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.